Chácala, chácala, saca la botella que me quiero emborrar Chácala, chácala, saca la botella que me quiero emborrachar Un poquito de ron, pa' olvidar ese amor Un poquito de whisky pa' olvidar cuando te fuiste Un poquito de ron, pa' olvidar ese amor Un poquito de whisky pa' olvidar Chácala, chácala, saca la botella que me quiero emborrachar Chácala, chácala, saca la botella que me quiero emborrachar Llegaron los toros bravos, los fábulos del norte y los primos MX, echando lumbre ¿Y por qué te fuiste, mija? Báilele, mija Chácala, chácala, saca la botella que me quiero emborrachar Chácala, chácala, saca la botella que me quiero emborrachar Un poquito de ron, pa' olvidar ese amor Un poquito de whisky pa' olvidar cuando te fuiste Un poquito de ron, pa' olvidar ese amor Un poquito de whisky pa' olvidar Chácala, chácala, saca la botella que me quiero emborrachar Chácala, chácala, saca la botella que me quiero emborrachar Chácala, chácala, saca la botella que me quiero emborrachar Chácala, chácala, saca la botella que me quiero emborrachar Chácala